Pero usted tiene que usar la fe en Dios para que funcione, ¿ve? Así que usted tiene su propia resurrección dentro de usted. La resurrección suya está dentro de usted, en su espíritu. Ahora, ¿saben cuándo Jesús murió en la cruz? Su alma descendió al infierno y les predicó a las almas encarceladas, las que no se arrepintieron en los días de la paciencia de Noé. Su cuerpo fue al sepulcro, pero antes de morir, Él encomendó su espíritu en las manos de Dios. En la mano, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Y ven ustedes? Su espíritu fue a Dios. Su alma fue al infierno. Su cuerpo fue al sepulcro. Ahora, ese espíritu que estaba en Él era el espíritu de Dios. Ese espíritu, en otros tiempos y de muchas maneras, ungió a los profetas para traer el mensaje al pueblo. En los posteros días, por Cristo, y ahora, en estos días aquí, a través del Evangelio, ahora, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, allí está todo lo que necesitamos. Allí está la vida eterna. Ahora, Cristo no podía regresar hasta que se cumplieran tres días, pues su espíritu estaba detrás de una cortina, como una barrera, así, que Él no podía cruzar esa barrera. Porque la palabra hablada de Dios había sido que Él debía permanecer en el sepulcro por tres días y tres noches. Ahora, Él no podía regresar hasta que hubieran pasado esos tres días y noches. Entonces, cuando se cumplieron tres días y noches, su espíritu fue liberado. Fue directamente a su alma. Y su alma regresó y recogió el cuerpo. Y cumplió lo que Él dijo. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para retomarla. Yo tengo poder. Ahora, cada uno de ustedes tiene poder, así mismo, por cuanto son hijos e hijas de Dios. Y el mismo Espíritu que están ustedes en esta mañana, el Espíritu Santo que están ustedes en esta mañana, ese mismo Espíritu Santo los levantará. Así que ustedes tienen poder para volverse a levantar. Cuando usted muera, su alma irá bajo el altar de Dios, no en directo a la presencia de Dios. Ahora, su espíritu irá a Dios, pero usted no puede regresar. Recuerden, en la Biblia dice que el Espíritu, las almas bajo el altar, claman, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no podían regresar hasta que se cumplieran las Escrituras. Y como con Cristo, que no podía regresar hasta que se cumplieran las Escrituras. Entonces, después de todo lo que había pasado, de terminar todo el sufrimiento, y los hermanos sufrir las mismas cosas, o de nosotros sufrir como ellos sufrieron y demás, entonces, en ese día, usted sabrá exactamente dónde está enterrado. El Espíritu suyo será liberado por Dios y viene al alma. Ahora, el alma es esa parte suya que conoce y entiende su inteligencia. Ahora, ¿recuerdan la visión que tuve no hace mucho, o la pequeña traslación donde fui a ese lugar y vi a esas personas? Ahora, su Espíritu regresará a ese cuerpo y a esa clase de cuerpo, el alma, que es un cuerpo que no necesita comer, y todo eso. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando, un cuerpo celestial, y con ese Espíritu y esa alma y cuerpo celestial. Usted se levantará de nuevo en este cuerpo natural para ese gran milenio, ¿ven? Ahora, ya tienen el poder en ustedes para hacer eso ahora. Y ese poder que ustedes tienen ahora por dentro podría ser un mundo nuevo. Dios no tiene pequeños puntos débiles, ni puntos grandes, reforzados que sean poderosos. El más mínimo toque de Dios es omnipotente, ¿ven? El más mínimo toque de Dios. Así que, ustedes saben. Y estoy tratando de que ustedes entren en fe ahora. Usted sabe que algo le ha sucedido como cristiano, ¿verdad? Usted antes andaba aquí abajo, en el lodo, con todo el lodo y el pecado, y bebiendo, y apostando, y en las cosas del mundo. Bueno, tan pronto como usted creyó que Cristo le perdonó sus pecados, usted se levantó por encima de esas cosas. Ahora, ustedes andan aquí arriba, ¿ven? Por encima de todo eso. ¿Por qué? Porque usted cree que es un cristiano. Entonces, cuando usted aceptó a Cristo, y el Espíritu Santo vino a usted, entonces usted tiene fe en el Espíritu Santo. Eso le da poder para sobrepasar esa clase de vida de pecado. Bueno, ahora, lo único que usted tiene que hacer para subir más hacia la sanidad, solo es tener más fe. Solo siga empujando para que ya brote, ¿ven? Y ahí lo tienen. Ahora, si usted está enfermo y no es cristiano, llegue a ser cristiano ahora mismo, para que ese poder sanador entre a usted al venir a ser cristiano. Y eso le dará fe para remontar el pecado. Eso le dará fe. Y todo lo que usted necesita en este viaje está ahora mismo en usted. Y lo único que usted tiene que hacer es tener fe en Dios, lo cual impulsa a que las cosas buenas broten de usted. Lo cual está en ustedes por el Espíritu Santo. ¿Entienden claramente ahora? ¿Lo captan? Creo que Billy me dijo anoche, me llamó y me dijo, ven esta mañana, particularmente, por una persona que vino pensando que tendríamos servicios esta semana, de esos siete sellos. Y creo que trajeron a un niño enfermo. Y si usted está aquí ahora, Señor, recuerde, usted no puede. Tendrá que ser su fe por ese niño, si es un niño pequeño, menor. Pero ahora, permítame tomar otra escritura, si les parece bien, por un momento. Solo recuerden, ahora en los evangelios, leemos en el capítulo 16, creo, de los hechos, donde Pablo y Silas estaban en la cárcel una noche, y habían sido azotados porque echaron un espíritu maligno de una muchacha adivina. Y sucedió, y ellas, sus amos, se habían enojado por eso. Y los azotaron, los metieron en el calabozo de más adentro. Y habiéndolo hecho, mientras Pablo y Silas oraban, pues Dios envió un terremoto y sacudió la cárcel. El carcelero filipense, siendo un centurión, sabiendo que perder sus prisioneros era pagar con su propia vida por los prisioneros, él sacó su espada y se iba a suicidar. Entonces Pablo rápidamente se adelantó y dijo, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Y este centurión tenía, digamos, alguna impresión de Pablo y los demás, quizás porque habían cantado himnos, o tal vez testificaron o hicieron algo. Pero fuera lo que fuera, ellos sabían que esos eran hombres santos. Sabían que había algo diferente en esos hombres, pues rápidamente él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ahora si creer en el Señor Jesucristo, eso no significa que su salvación salvaría la casa, sino que si él tenía suficiente fe en Dios para su propia salvación, él podría tener la misma fe para su casa y su casa tendrá que entrar. ¿Ven? Así mismo. Así como Job, como dije la otra noche allá en Georgia, en una reunión, dije, Job dijo, ahora, no sé si mis hijos hayan pecado, pero, ¿y si hubieran pecado? Y Job tenía una cosa por hacer, para ser justo, era ofrecer un holocausto. Él dijo que ofrecería el holocausto por si sus hijos hubieran pecado, entonces serían perdonados de su pecado. Y fue algo bueno que ese padre lo haya hecho. Ese es un padre que piensa, bien, necesitamos más de esa clase de padres hoy. Y Job ofreció el holocausto. Eso fue antes de que comenzara su tragedia. Pero cuando todos sus hijos murieron y todas sus ovejas perecieron y todo lo que él tenía fue quitado, se sentó en el montón de cenizas en el patio de su casa, rascándose con un pedazo de vasija. ¿Notaron ustedes? Después de los días de su tragedia, cuando Dios comenzó a restaurarle de nuevo, cuando recibió 10,000 cabezas de ganado y demás, él le restauró el doble y dobló sus ovejas y dobló todo. Pero, ¿se fijaron? Dios también le dio a Job sus siete hijos. ¿Han pensado ustedes dónde estaban? Ese holocausto respondió por ellos. Fueron salvos. Ellos estaban en la gloria, esperando que él llegara. Él está con ellos hoy. Tú y tu casa serán salvos. Ahora Job tenía una cosa que hacer para ser justo. Era ofrecer el holocausto. Usted tiene una cosa que hacer para ser justo. Eso es tener fe en Dios. Pues, por fe usted es salvo. Por fe usted es sanado. Por fe usted recibe todo lo que tiene. ¿Ve? Es por fe que usted lo cree. Ahora cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora Señor, si usted tiene el bebé aquí para que se ore por él, créalo usted mismo. Estoy aquí para unir mi fe a la suya y juntos creeremos que Dios sanará a ese bebé. Ven, tenemos en nosotros el poder para hacer eso. Usted tiene por dentro el poder para hacerlo. Todo cristiano tiene el poder para hacerlo. Pero ahora, si tan solo pudiéramos, ese poder está controlado por una ley. Como a menudo lo he dicho, es como la gravedad controla el agua porque es una ley. La gravedad controla el agua. El sol es controlado por el, por el, por la tierra, la rotación de la tierra. Uno no puede hacer que el sol haga algo por decir, creo que quiero dormir un poco más. Espera una hora. No lo hará, ven, porque hay una ley. Y si ustedes trabajan de acuerdo a esa ley, entonces todo estará bien. Si ustedes se acuestan a la hora, pueden despertar a la hora. Y si ustedes, como tenemos el lago superior, el lago ontario, el lago hurón y todos esos grandes lagos aquí arriba. Tenemos decenas de millares, de millares de acres de tierra allá en Nevada y California y Arizona y Nuevo México. ¿Qué tienen sed de esa agua? Tierra en la que se cosecharía cualquier cosa. Se pudiera alimentar a todo el mundo allá afuera si lograran que esta agua aquí arriba bajara allá y no perturbaría allí. porque proviene de manantiales. Tan pronto como baja, simplemente sube a nivel de nuevo porque la gravedad lo mantiene allí. Bueno, ahora, si se pudiera trabajar conforme a la ley de la gravedad, ustedes pudieran tomar todos estos grandes lagos y regar toda esa región allá y alimentar al mundo entero. Nadie pasaría hambre, pero usted no puede sentarse aquí y decir, sí, lo entiendo, seguro, usted tiene que ir a hacerlo. Bueno, así mismo es con la ley de Dios. La ley de Dios es fe y tenemos fe aquí en esta mañana para sanar de cualquier enfermedad, para hacer lo que sea. pero eso está controlado por una ley y esa ley es la fe. La ley de Dios es la fe. Jesús dijo, todo lo que pidierais, cuando oréis, si podéis creer que lo recibiréis, os vendrá. Allí lo tienen, así que, es la fe la que lo controla y la fe nos es dada a medida que la necesitamos. Ahora tenemos que, Dios nos da a algunos un poco de fe, a otros otra fe. no es un gran poder sobrenatural que usted tiene, pues cuando usted llega a ser un cristiano, usted, usted ya tiene el poder, pero le falta la fe para operar ese poder. Y ahora en esta mañana, cuando vengan para que se ore por ustedes, recuerden, la Biblia lo ha dicho. Esto es verdad, Santiago 5, 14. Si alguno entre vosotros está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. para que los unjan con aceite y oren por ellos. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Es una promesa si ustedes la creen. Por tanto, la sanidad es asignada al individuo. Así fue en los días de Jesús de Nazaret. Él no podía sanar a la gente en contra de su propia fe. Él dijo, yo puedo si ustedes creen. Si ustedes creen que soy capaz de hacer esto, yo puedo hacerlo. Si ustedes pueden creerlo. Y algunas personas le atribuyen, le atribuyen el poder de sanidad a algún otro, a evangelistas. No es así. El poder de sanidad está en usted. Está en ustedes. Ellos están colocando el carro delante del caballo. El evangelista no tiene poder para sanar. El Espíritu Santo es el que tiene poder para sanar. Y ustedes tienen el Espíritu Santo. Ese arbolito es usted. Y todas las cosas que necesita están en usted. Así que comiencen ustedes a beber de la promesa de Dios. Diciendo, es la verdad. Dios dijo que Él me sanaría. Por sus llagas yo fui curado. Allí lo tienen. ¿Saben lo que hacen? Ustedes comienzan a hacer brotar la sanidad. Así de sencillo. ¿Ven? Y luego otros podrán ver lo que ustedes tienen. Ahora, lo que es la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pudiera plantar allá ese arbolito. Y no veo las manzanas, pero están allá adentro. Ese arbolito sabe que están aquí. Así que Él comienza a beber, a empujar y empujar. Porque Él sabe. Está en mí. Lo produciré después de un tiempo. Deme un poco de tiempo. Solo permítame en un poquito de tiempo. Usted solo siga bebiendo. Sí, sé que las manzanas están en mí. Yo las produciré después de un tiempo. Y cuando menos lo piensen, aquí vienen. Aquí vienen las manzanas. Porque Él creyó que estaban en Él. Y si usted cree que el poder del Espíritu Santo está en usted para sanarlo, allí lo tiene. Solo siga empujando. Ve, usted tiene fe. No se pueden ver los resultados de inmediato. Ustedes no lo ven. Ahora miren, Santiago justificó a Abraham por sus obras. Pablo justificó a Abraham por su fe. ¿Qué decimos entonces entre los dos? Abraham estaba hablando sobre lo que, quiero decir, Pablo estaba hablando de lo que Dios vio en Abraham. Y Santiago estaba hablando de lo que la gente veía en Abraham. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Por lo tanto, Dios sabía que antes de que viniera el bebé, Abraham tenía fe. Y Abraham se lo probó a Dios a cuando como que él, el bebé iba a nacer cuando él era estéril. Él no tenía hijos. El vientre de su esposa estaba muerto y él era estéril. Pero sin embargo, él sabía que allí en alguna parte estaba el bebé. ¿Ven? Él siguió bebiendo de la promesa, apoyándose en el gran el Shaddai de Dios, el pecho. Apoyarlo allí, bebiendo, sabiendo que Dios se lo daría. Sabía que era una promesa y él tenía que hacerlo. Y nosotros somos los hijos de Abraham, así que apoyémonos en su promesa y aferrémonos allí, sabiendo que Dios lo hará. Él lo dijo. ¿Lo creen ahora? Entonces que los enfermos se formen en línea, aquí, en uno de los lados o en el otro, los que quieran que se ore por ellos. Y si traemos aquí al anciano y los ungimos con aceite, yo oraré por ellos y creeremos que Dios sanará cada uno de ellos. Si podéis creer. Terry, ¿dónde estás? Ven por este lado, derecho, a sí mismo, y quiero que toques solo creer. Y mientras ellos vienen, inclinemos nuestros rostros, el resto de la congregación, y estemos en oración por estas personas que vienen. Nuestro Padre Celestial, te traemos esta mañana en el nombre de Jesucristo, esta pobre humanidad enferma y sufriente que está en esta condición terrible y desastrosa. Yo te creo, Señor. Yo sé que tus palabras son verdaderas, son tan ciertas. Ellas no pueden fallar porque son la palabra eterna interminable de Dios. Ellas son todopoderosas como Dios lo es porque son parte de Él. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora creemos eso, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que tenemos dentro, lo creemos. Y yo he tratado de una manera sencilla como para un niño de presentarle eso a la gente para que puedan entender y saber que ellos llevan por dentro el poder de Dios si solo pueden tener fe y seguir las órdenes de Dios. Así es como ellos fueron salvos. Vinieron y se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo de acuerdo a esta Biblia, Hechos 2. Y luego Pedro dijo que recibiréis el don del Espíritu Santo y aquí vino. Exactamente, porque es la palabra de Dios manifestada. Bueno, ahora lo mismo. Padre, sabemos que es verdad cuando ungimos a los enfermos con aceite y oramos. La oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Dios, que cada uno de este altar alrededor de este lugar esta mañana muy contento y regocijándose al saber que Dios los ha sanado. Vayan y sean sanados, porque te los encomendamos a ti y ahora en el nombre de Jesucristo. Que cada uno sea sanado y capte la visión, lo que significa. Como Abraham llamó a aquellas cosas que no son como si fueran. No importa cuál sea el resultado, eso no tiene nada que ver con la fe. Los resultados no significan nada. La fe ya se ha afianzado y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios, que eso penetre profundamente en sus corazones, porque ellos te están necesitando. Voy como tu humilde siervo para pararme aquí con otros siervos y oro, Dios, que la pongas en nuestros corazones por estas personas enfermas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo que el hermano Estel Beeler estaba en el edificio y creo que hay otro ministro aquí que dirigió en oración esta mañana. Nos gustaría pedirles a todos los ministros aquí, lo que sean, que pasen aquí y se paren alrededor de este altar con nosotros por un momento. Es breve, por favor, hermanos. Y los hombres, hermano Ben, gracias, vengan directamente y párense aquí alrededor del altar para que podamos orar con estas personas, ponerles las manos. Ahora, mientras tocan el canto y los ministros toman aquí su lugar para que nosotros, cada uno, podamos poner las manos sobre los enfermos. veamos bajando allá por la montaña. Veo un hombre que viene. No era diferente a cualquier otro hombre. Él solo era un hombre común, algo pequeño, de cuerpo, más bien frágil. lo vemos mientras mira su vista sobre una escena que se lleva a cabo allá abajo en el valle. Vean sus apóstoles, tenían un niño allá que sufría epilepsia. No hay duda que le decían, sánalo Señor, sánalo. Pero vean, solo decir, sánalo Señor, sánalo, no funcionará. Eso simplemente no lo hará. Tiene que haber algo que respalde eso de sánalo Señor, sánalo. Ven. Y si yo puedo conseguir que ustedes crean eso y que lo crean con todo su corazón, ustedes serán sanados. Si consigo que ustedes realmente vean la visión. Ahora, miren, esos discípulos estaban parados allí, tal vez sacudiéndolo, tal vez forzándolo más. Créalo hermano, créalo, aleluya, créalo, sánalo Señor, sánalo. Pero el diablo se quedó allí mismo porque no encontraba suficiente fe allí para hacer lo que se fuera. Pero aquí venía uno bajando la colina y tan pronto como ese diablo reconoció que ese era un poco diferente a los otros hombres. Ven. Ahora, esa es la clase de hombres que queremos que estén allí, como nuestro Señor Jesús. Sí, no venimos solo para un espectáculo, sino que venimos amando a nuestro Dios, sabiendo que hemos sido comisionados para ir y hacer esto. Esta es nuestra comisión. Luego, cuando Él se acercó al Padre, creo que de aquí es de donde fue escrito este canto, compuesto de la palabra. Él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque él está muy afligido con un diablo. Dios lo arroja al fuego y está decaído y demás. Él dijo, yo lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Pero yo, yo, yo pensé, Él le dijo, yo puedo si tú crees. Ahora, en mí está el poder, dijo Él, para hacerlo. Si tú lo puedes creer, permitiría a Dios que esa gente con cáncer que está aquí esta mañana, que ha estado en cama, postrados en cama con cáncer y leucemia, enfermedad, aflicción, los sanaría Dios a ellos y lo pasaría a usted por alto. No es probable, ¿no? Ven. Ahora, Él no falla. Yo puedo si ustedes creen. ¿Qué dijo Él? Ahora, hermano Tyler, venga. Venga. Ahora, mientras oro, quiero que impongan las manos sobre las personas, lo que necesiten y seguir por la línea. Hermano Neville, unja usted con aceite y los hermanos. Los quiero a todos en la congregación ahora con sus rostros inclinados, todos en profunda oración. Señor, ten misericordia, oro, y sana a estas personas en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, tantos en la fila observándolos, viendo su reacción de cómo estaban, ver cómo reaccionan a la acción. ¿Ven? Hay una acción. Ellos se levantaron y pasaron adelante. Y otra cosa es cómo reaccionan ante esa acción que ellos han hecho, después de que ellos han creído que cuando se ore por ellos serán sanados. Luego, observe la reacción de su acción. Ahora, nuestro pastor tiene un buen mensaje para nosotros, estoy seguro en esta mañana. Una cosa que me gustaría comentar por un momento, es una muchacha católica parada allí junto al altar. Hace unos días ella estaba en mi casa, ella y su esposo, y hace algún tiempo conozco a su esposo, y hubo algo que ocurrió mientras estábamos en una entrevista privada. allí es donde tuvimos la visión, allí es donde nosotros, antes las tenía aquí en la iglesia, pero ocupaba la mañana y demás, y así que fue allí. Yo no mencioné nada porque ella siendo una muchacha y otra cosa habiendo estado siempre en una iglesia católica y eso, pero ella fue a hablar por su madre, y en ese momento vio una visión de su madre. Le dijo cuál era el problema de su madre, y la describió y la apariencia de su madre, y por supuesto ella fue juez de eso, si era correcto o no, yo nunca he visto a su madre en mi vida, ella lo sabe. Y la muchacha esta mañana vino aquí al altar y se paró para hacer una confesión y aceptar a Cristo como su salvador. Ella hizo eso en el altar esta mañana. El hermano Neville, sin saberlo, la ungió con aceite, como obra Dios, la ungió con aceite para los enfermos, pero observen el movimiento del Espíritu Santo. Ahora, siendo que ella fue ungida, en realidad no estaba enferma, pero fue ungida. ¿Ven cómo hace que todo funcione correctamente? Ella se paró ahora como una cristiana después de haber llegado a ser lo que nosotros creemos que es una cristiana, y ella dijo podría orar por mi madre, y ella está enferma, siendo la misma. Así que, el aceite de la unción fue aplicado de antemano. No pensé cuán apropiado eso, ¿ven? Alguien que acaba de ser salvo. Cristo se paró por todos nosotros, Él se para por todos, y tan pronto como esta muchacha llega a ser cristiana, entonces, ella también quiere pararse por alguien. Mostrando que el Espíritu de Cristo entra en nosotros cuando realmente somos salvos. Ahora, eso está muy bien, yo realmente aprecio eso, ese fino espíritu cristiano de creer. Ahora, solo recuerden. Ahora, para esta jovencita, ella está aquí en alguna parte, y para otra dama católica que pasó, y me gustaría decir estas palabras antes de entregarle el servicio a nuestro pastor, ¿ven? Es esto. Ahora, la iglesia católica una vez fue como esta iglesia. Si ustedes regresan y leen la Biblia, lo cual nosotros creemos, y ustedes saben que la iglesia católica fue la primera iglesia. Eso es cierto, pero se apartó de sus enseñanzas. Esta era la enseñanza de la iglesia católica, pero, verán, ellos tienen seiscientos y tantos otros libros que los papas y demás han escrito, que son tan sagrados para ellos como esta Biblia. Así que, ven, lo que es esto, ustedes no han cambiado. Lo que han hecho es que simplemente se han convertido, ven, ahora si toman, por supuesto, supongo que quizás algunos de ustedes, esas dos esta mañana eran mujeres, puede ser que haya algunos hombres católicos sentados aquí. Si ustedes van a ver la historia de la iglesia, si le preguntaran a su sacerdote, la acción de estos apóstoles aquí en la Biblia, ¿fue esa la manera en que fueron esos los primeros católicos? Él dirá, sí, y eso es verdad, ellos lo eran. Ahora, ellos, observen la clase de religión que tenían, se reunían en un pequeño lugar sencillo, ellos nunca dijeron Ave Marías o Padres Nuestros, esa es una tradición de la iglesia. ¿Qué decían ellos? Alababan a Dios, ellos gritaban, ellos lloraban. Miren aquí en Hechos 2, cuando el santo apóstol Pedro y Jacobo y Juan, y todos estaban juntos, la Biblia dice que hablaron en lenguas y ellos gritaron y aún actuaron tan llenos del espíritu a tal grado que se portaban como si estuvieran borrachos. Y aún hasta el mundo exterior preguntó, ¿no están todos estos ebrios? Y entonces Pedro, el apóstol, el piadoso San Pedro, cuando se puso de pie, pues dijo, varones y hermanos, estos hombres no están ebrios, sino que están llenos del espíritu, como dice la Biblia. Ahora, esa fue la iglesia católica primitiva, de acuerdo a su enseñanza. Ahora, vean, después de como 200 años, los dignatarios comenzaron a entrar en la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Formaron su primera organización en el concilio de Nicea, 606 DC. Ellos hicieron su, cuando el concilio de Nicea se llevó a cabo en Nicea, Roma, empezaron a recibir a todos los grandes dignatarios y ellos formaron una iglesia, e hicieron una iglesia. Después de eso, se dividió cuatro o cinco veces. Ellos pasaron, pasaron de allí al obispo, del obispo a un papa, y de allí vinieron los ortodosos griegos y otros, hasta que simplemente se fragmentaron, a donde ustedes la ven hoy. Está en toda clase de divisiones. Pero lo que estamos tratando de hacer, mi amigo católico, ven, nosotros también somos católicos. Nosotros somos los primeros católicos de un principio y la iglesia, como nos llaman ahora en su mayoría, se nos conoce como pentecostales porque creemos en la bendición pentecostal. Allí es donde se organizó la iglesia católica y en nuestras organizaciones de pentecostés hoy, si este mundo durara otros 500 años, esta organización pentecostal sería más formal que lo que la iglesia católica romana es hoy. Se está alejando más de la misma manera y cuando ustedes se organizan, hacen de eso una logia y luego simplemente llegan a ser logias y miembros y almas no convertidas. A mis preciosos amados, hermanos y hermanas, a todos ustedes, como siervo de Dios, yo nunca he dicho esto antes en el mundo, en esta iglesia, nunca lo he dicho. Pero, como profeta del Señor, les digo, esta es la luz, caminen en ella.